y a propósito del mes del día de la madre, un buen libro puede generar inspiración y motivación y hoy Janet Aponte de librería Agua Viva nos presenta una selección de textos a considerar muchas felicidades para ti en tu día, en tu mes y qué orgullosa también me siento de ti. No, yo pues privilegiada porque hoy doble celebración, día de la madre y cumpleaños para ti. Así es. Y muy bendecidos de parte del señor que nuevamente nos den la oportunidad de estar aquí en el programa y podernos dirigir a todo el sur oeste de la febrera. Para nosotros siempre es un gran pero gran placer y tú sabes que nací día de las madres, ¿no? Qué bendición ayer. Ah, sí, a veces cada siete años entonces me cae día de las madres y doble celebración, pero siempre lo voy a celebrar con las madres mexicanas, que es el diez de mayo. Así que el día de hoy. Tremendo regalo. Bueno, pero vamos a hablar acerca de esas recomendaciones que son tan importantes para nosotras como madres, porque no solamente somos esposas, también somos esas guías de nuestros hijos en sus diferentes edades, en sus diferentes etapas y tenemos que estar preparadas para lo que nos viene y para lo que tenemos que enfrentar. Creo que la madre de esta época, en pleno siglo XXI, tiene que estar preparada en todos los aspectos para dar una muy buena formación a sus hijos en todas las etapas de su vida. Los libros que traje hoy, una selección de libros que hablan básicamente sobre consejos que las madres pueden dar a sus hijos desde la temprana edad hasta la edad adolescente para que sean hijos y para que sean muchachos que sirvan a la comunidad y de buen testimonio. ¿De qué se trata este que estamos viendo en este momento y se llama Más cerca de ti y de Dios? Sí, es un libro dirigido básicamente a madres que tengan hijas adolescentes. Como tú sabes que la edad de la adolescencia es una edad muy difícil, es una edad que enfrenta demasiados desafíos. Yo le digo a las jovencitas que es como cuando una rosa se empieza a abrir, que tiene tantas posibilidades y se presentan tantas ofertas de afuera en el mundo. Entonces ese libro nos da la posibilidad a las mamás de tener una muy buena comunicación con sus hijos. Yo pienso que una buena comunicación viene desde la casa, desde el hogar, desde el seno familiar, con mucho amor. Entonces habla especialmente a las madres que tienen hijas adolescentes de cómo fortalecer una relación y una comunicación para que pueda dar fruto a esa relación. Y seguramente la amistad y la camaradería de madre a hija es algo muy importante que en este libro nos dan esos consejos claves. Pero vamos con el siguiente, ¿te parece? Claro que sí. Y este se llama ¿Por qué es importante el sexo de Jim Bergen? Sí, es importante hablarle a los jóvenes de sexo porque si tú no les hablas desde la casa, en la calle de pronto van a encontrar informaciones tergiversadas y que realmente no corresponden a tener una vida sexualmente sana. Entonces este libro está orientado a aconsejar a los jóvenes a que tengan una vida emocionalmente sana y tomen muy buenas decisiones en este aspecto. Me llamaba mucho la atención de las estadísticas tan altas que hay de de sida, de abortos, de hijas o de niñas tan pequeñas que ya están embarazadas y todo por una falta de comunicación y la falta de ese cuidado dentro del seno familiar y lo enfatizo mucho porque es que de ahí es donde se derivan todas las cosas. Si un hijo tiene una muy buena comunicación con sus padres y los padres tienen una muy buena orientación hacia los hijos van a tener una vida sana en todos los aspectos de su vida como personas. Es decir que nosotros aquellos que ya vamos a tener nuestros hijos adolescentes yo creo que es un libro muy importante para poder consultar. Vamos con el siguiente y es un devocional, ¿no? Sí. Son promesas eternas para la mujer de la Biblia al día. ¿De qué se trata? Estos libros chiquiticos me encantan porque tienen esos mensajes que a veces parece que fueran perfectos para nosotros y lo abrimos y decimos, wow, este es nuestro mensaje de hoy, nos cae como anillo al dedo. Exactamente porque son palabras como tan puntuales y palabras de motivación, son promesas que le ofrecen aliento a la mujer día tras día. Fíjate que hay una palabra o una promesa en la Biblia que dice que pongamos en las manos del Señor todas nuestras metas, todos nuestros logros y tendrán un muy buen fin, un muy buen futuro. Entonces de esto habla este librito tan pequeño. Wow. De que todos nuestros sueños, nuestros objetivos deben estar puestos en las manos de él para que tengan un futuro exitoso, para que tengan un muy buen fin. Y no es un libro que hay que leer de una sola sentada. No. Hay que consultarlo poco a poco. Claro que sí, es un libro súper práctico y es muy cortito como tú lo dices, entonces se hace muy rico de leer también. Fascinante. Y tenemos nuestra última recomendación que viene por cortesía de la librería Agua Viva y se llama Un plan de Dios, niños saludables. Fíjate que ahí habla este escritorio también es un médico familiar y habla de lo importante que es tener una dieta balanceada para los niños. Súper importante. Ahora pues las madres de familia ya están muy ocupadas, entonces llevan a los niños a comer comidas rápidas, estas comidas están saturadas de grasas, no tienen buenos nutrientes. Entonces los niños no tienen una muy buena alimentación, hay muchos que no rinden en las escuelas básicamente porque no tienen una buena alimentación. Entonces él habla de cómo tener una dieta balanceada y de cómo poder guiar a los niños para que tengan también una salud estable durante su adolescencia y que tengan en el futuro también bendición. Porque la Biblia dice Amado, yo quiero que tú seas prosperado y que tengas salud. La salud es muy importante y especialmente los años de infancia son aquellos que son cruciales y los que van a determinar el desarrollo saludable de nuestros niños. Así que es mejor hacerles unas cremitas ricas de vegetales y no llevarlos a estas tiendas de comida rápida que simplemente lo que hacen es llenarlos de grasa. Enfatiza mucho el autor en que el niño junto con sus padres hagan mucho ejercicio, que tomen mucho líquido, que coman muchas frutas y que les hagan un menú que también para la vista sea muy atractivo. Que tenga diferentes colores para que se lo puedan comer. Exactamente. Muchísimas gracias Jané por haber estado con nosotros. Felicidades nuevamente. Que Dios te siga bendiciendo y gracias por traernos estas recomendaciones que son tan útiles para nosotras las madres que siempre tenemos que tener un librito debajo del brazo. Claro que sí. Ajá. Y si usted desea ver nuevamente esta entrevista solamente tiene que entrar en www.latinos.tv. Haga clic en galería de videos. Además también podrá encontrar la información de contacto de la librería Agua Viva que también tiene su página en Facebook y les puede recomendar todos esos libros que son fascinantes y tesoros para toda la vida. Regresamos con más.